Santos Aranda, 59 años, militar retirado, ha concurrido a la justicia, más allá de realizar los trámites propios para retirar el cuerpo y recordar que por estos momentos está siendo velado hasta mañana a la mañana, ha pedido ser admitido como querellante particular. Y le pide al fiscal, en este caso, el doctor Vázquez, distrito 4, que analice todos los niveles de responsabilidad, porque le cuenta, explica en la presentación de que en esa plaza que está ubicada en Achabal Rodríguez, 1953, existían graves falencias vinculadas a las luminarias. De las tres, había reclamos de vecinos desde meses antes, hablamos del 2021, de que no estaban en correcto funcionamiento y le marcaban el precedente de alguna criatura que se había electrocutado pero que providencialmente salvó la vida. 16 de diciembre, finalmente, un abrazo tardío del equipo o la parte de alumbrado público, de la sección de alumbrado público, concurren, ponen en funcionamiento dos, pero no una tercera, porque no tenían la grúa hidráulica. Se consigna en el documento, cuando concurre este grupo de trabajo, de que tenía que concurrir mantenimiento. Nunca más asistió al lugar. Por eso le pedimos al fiscal que esto sea encuadrado como homicidio culposo. Es decir que puntualmente la responsabilidad sería de la municipalidad y del departamento de alumbrado público. No hay duda alguna. Se lo dije al intendente, hay que destacarlo, esta mañana se ha comunicado con este letrado en dos oportunidades y ha asumido el compromiso de ir hasta las últimas consecuencias. Un noble gesto. No le pedimos al intendente que esté en cada plaza, en cada calle, pero tenemos dirección de cementerio, dirección de espectáculos públicos, dirección de alumbrado público. Este grupo de personas con director, subdirector y distintos jefes de secciones, ¿qué estuvieron haciendo? Van a tener que afrontar las responsabilidades penales de la gente que tiene responsabilidad directa en la supervisión, control y solución de este tipo de problemas en espacios públicos. Y la municipalidad, obviamente, el gobierno municipal es responsable civilmente por esta tragedia. La municipalidad, de hecho, se ha presentado como querellante por la vandalización del poste. Le he pedido al intendente y creo que lo va a hacer o va a instruir a las personas que están a cargo de la parte jurídica para que se constituyan en querellante particular.